El día de mañana tenemos una feria que nos han invitado acá a la cooperativa Juan Pío. Tenemos que ir a la finca ahora mismo a traer unas naranjas, un cacao para la exposición, así que acompáñenos. Estamos por Pita, como pueden ver, cacao por todas partes. Tenemos también acá a la otra orilla cacao, están todavía sacando. En todas partes por aquí, este es un lugar cacao. Me encuentro en Ecuador y nuestro amigo que también es youtuber A. Nos ha venido a ver, estamos con Rolandillo en Caluma y saluda a México y el mundo entero. Chicos, ya tenemos la naranja y el cacao por todas partes. Y eso. Incluso trajo una caña y literal no hay nada. Todo está normal como debe de ser, o sea, no hay ninguna carpa, nada, nada, nada por el estilo. Sí chicos, estamos aquí con la caña, el carrito lo hemos dejado adentro y no va a haber feria. Entonces, pues, se ha cancelado todo literalmente, estamos aquí con los jugos, vamos a ver si los logramos vender por el mercado. No sé, vamos a recorrer ahorita mismo. No nos podemos quedar con el producto porque obviamente, pues, esto es una inversión y, pues, al ser una inversión, o sea, se pierde, pues, vamos a tratar de recuperarse que al menos la inversión. No me comunicaron a mí sobre que se cancela la feria. No, no sabía nada, yo, o sea, yo siempre digo, bueno, no han comunicado nada, pues, todo sigue normal. Ayer incluso pregunté a una amiga y me dijo, no, no, normal, dijo, no, no ha pasado nada. Y nadie me comunicó, entonces yo salí hoy como normal a la feria y me encuentro que no está nadie, o sea, está vacío. Ahora me tocó ir a vender acá porque tengo el producto acá y no se puede despreciar. Entonces tengo que ir a venderla ahorita mismo y a ver qué hay, ¿no? No se vende mucho, pero algo, algo por ahí tengo que recuperar, no para comida, porque está medio peligroso. Hemos venido a lo que es acá a desayunar. Ya nos faltan solamente tres botellas nada más. Y gracias a Dios hemos vendido casi todas. Son las últimas. Se ha acabado en la feria, no creo que se hubiera acabado tan rápido, pero gracias a la gente de Caluma Viejo, que pues obviamente se acabó esto, bueno, así que vamos al mercado a ver dónde podemos comprar cosas. Cranos secos y también voy a comprar cebolla. ¿Esa es una libra? Sí. Póngale media más ya. Aquí hay un montón de tomate, tremendo tomate. Es un solo tomate, ¿no? Tremendo tomate, vean qué tamaño. Tiene abas. Estamos poniendo también acá en la tienda a ver si es que llevamos algo, no bien. Hemos agarrado un poco de salchichas, lo cual esto no creo que se dañe tan rápido. Y bueno, vamos a ver ahora qué más podemos agarrar. Opa, opa, opa. Esa rueda fea todavía, que verga. Que rueda fea, pues. Soy más guapa que ti, vengan más pecho. ¡Oye, cabacho! ¡Ponte vos, ponte vos! ¡Cállate! No, 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 no! ¡Cállate! Gracias.